Bueno, hoy es un cumplimiento de un trámite, como sabéis, tiene que pasar el proyecto de norma por este órgano, la Conferencia de Educación, luego pasará al Consejo de Estado y por fin entrará en las Cortes. Es un cumplimiento formal, el texto, ni siquiera tenemos el último texto, porque ha pasado ayer por Consejo Escolar y no lo tenemos. O sea, todo el proceso es una chapuza cósmica. El Ministerio de Educación, como sabéis, está pagado fuera de cobertura para los temas de ordinaria de administración, que son importantes. Por ejemplo, el otro día, el Ministerio de Trabajo obliga a cotizar a los alumnos en prácticas, con lo cual los ponen en peligro. Todos los alumnos de FP que hacen prácticas ni siquiera habían hablado con estos señores, pues esto está en otras cosas. No han dictado la norma que regula la EBAU de este año, que teóricamente es necesaria para que luego las comunidades de otro más hagamos todo de más. Pero ya las comunidades de otro más vamos haciendo y no esperamos a la norma estatal, porque si no, pues tendríamos la norma estatal después de hacer la EBAU. Esto es un puro disparate. Y en fin, sobre la reforma ya sabéis lo que hay aquí. Esto es un poco el regreso al pasado 3, es una reforma vintage de los 90, supongo que para, bueno, ya en clave de campaña electoral. Y es una reforma que cuando llegue al Congreso, pues está llamada, o sea, supongo que pedirá al Ministerio apoyo a populistas para rebajar el nivel educativo, o sea, hacer populismo escolar para desplomar o ahumar los niveles. Y por otro lado, claro, el tema del apoyo de los independentistas, es una ley, o sea, hoy ganan, están ganando los independentistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que el currículo escolar, la LOMCE, tenía algunos elementos, tenía algunos elementos malos de solemnidad, pero tenía algunos elementos buenos, un intento de homogenización del sistema estatal, ¿no? Digamos, ¿qué ocurre? Que volvemos al sistema anterior, donde cada comunidad autónoma hace de su capa a un salla, hace lo que quiera, y por tanto, con impunidad van a poder, pues, sobre todo en la lengua propia, y dar la historia que ellos quieran, el currículo que ellos quieran, y con los resultados que hemos visto en Cataluña, ¿no? O sea que, pero bueno, esto es una profunda irresponsabilidad desde el punto de vista del sentido de Estado, pero, claro, son sus socios parlamentarios de un gobierno débil que se apoyan a esta gente, con lo cual, pues, en fin, vamos a cumplir el trámite. Y, bueno, esperemos que alguna vez en este país haya algo sensato. El pacto educativo, básicamente, es un pacto entre el PSOE y el PP. Mientras no haya eso, y ahora también ciudadanos, ¿no? Mientras no haya eso, pues no va a haber pacto en este país, ¿no?